Música Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto caí junto a mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta, que es plata quieta Rompían contra las rocas de aquel paseo Que al bambonero de aquella foca Allí le llaman el malecón Había cosillas de caballo y era por mayo Sonaba por la Alameda, por puerta a tierra Y me trajías allí a mi tierra Desde mi calle el mismo sol El son de los puertos Tu son de cuateaba Un calabaza fuerte Me he listo Un pregunto quién me lo cantaba Que tengo una por la Habana y el otro en Ambalucía No he listo yo ni tierra mía Más cerca de la mañana que apareció en mi ventana de la Habana colonial, toca ahí la cátedra, la viña y el mentirero y verás que no exagero, si a cantar la habanera repito, la Habana está ahí con más recritos que hay en la Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en la Habana, no se me puede olvidar, canto un tango y es una habanera la misma manera, tan dulce y gafana y el mismo compás, por la parte del Caribe y así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad, y yo que ahí te lo digo, y te lo explico, porque te canto este tango, que sabe amargo, de esta manera, de esta manera, de piriñaca y de carnaval son de chirigota, sabor de melaza, guantanamos y rota, te lo canta ya un coro en la plaza yo tengo la Habana y el otro en Andalucía, no lo he visto yo en pie a la mía, más cerca de la mañana, que apareció en mi ventana, de la Habana colonial, toca ahí la cadena la viña y el mentirero, y venos que no exagero, si al cantar la bandera repito la banda es coico, más recrito, cae en la barra con más sabero